En esta clase vamos a aprender la diferencia entre problem, trouble e issue. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también de hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase estamos viendo cuál es la diferencia entre problem, trouble e issue. Las tres significan problema en español, pero no se usan en las mismas situaciones. Problem es la palabra que usamos para hablar de los problemas en general. Normalmente se usa para hablar de un problema en términos prácticos, sin meter el elemento emocional o mental. Simplemente se refiere a una dificultad u obstáculo que requiere una solución o a una cuestión que requiere aclararse. Por ejemplo, ¿Puedes ayudarme a resolver este problema de matemáticas? En Inglés, cuando hablamos de los problemas de matemáticas, siempre usamos la palabra problem, porque estábamos hablando de un problema práctico. ¿Puedes ayudarme a resolver este problema de matemáticas? Air pollution is a big problem. Air pollution is a big problem. La contaminación del aire es un gran problema. Air pollution is a big problem. La contaminación del aire es un problema práctico que requiere una solución. Air pollution is a big problem. This problem seems to have no solution. This problem seems to have no solution. Estamos hablando de un problema en general que no parece tener solución. This problem seems to have no solution. Your problem is your lack of communication. Your problem is your lack of communication. Su problema es su falta de comunicación. Your problem is your lack of communication. Es una dificultad o un obstáculo en una relación que requiere una solución. Your problem is your lack of communication. Ahora, el término issue también significa problema, pero es más diplomático. Tiene una connotación menos negativa que problem. Y por eso se suele usar en los negocios y en la política. Por ejemplo, The board discussed budget issues. La junta habló acerca de los problemas presupuestarios. The board discussed budget issues. Estamos hablando aquí acerca de un negocio cuya junta habló de problemas del presupuesto. Y como es un negocio, tendemos a usar la palabra issue en lugar de problem, porque issue no suena tan negativo. La inflación es un gran problema en los Estados Unidos. Usamos issue porque estamos hablando de la política de un país y por eso usamos issue normalmente para que no suene tan negativo. Inflation is a big issue in the United States. Los diplomáticos pudieron resolver el problema. Usamos issue porque estamos hablando de un problema entre diplomáticos. E issue suena más diplomático o menos negativo que problem. Pero la palabra issue también se usa para referirse a los problemas o trastornos psicológicos. Y por eso cuando decimos, You've got issues. You've got issues. Eso significa, tienes problemas mentales, estás mal de la cabeza. You've got issues. Ahora, habiendo dicho todo eso, A fin de cuentas, problem e issue son sinónimos, son intercambiables. Se pueden usar en las mismas situaciones. Es solo que issue se suele usar para ser más diplomático o menos negativo. La única situación en que no son intercambiables es en el caso de las matemáticas. Cuando estamos hablando de un problema de matemáticas, siempre se usa problem y nunca issue. Pero ahora, ¿qué pasa con trouble cuando lo usamos? Si problem se suele usar para referirse a un problema en términos prácticos sin meter el elemento emocional, Pues trouble es el opuesto. Trouble se refiere a un problema que causa agitación mental o emocional. O un problema que hasta podría causar daño físico. Se usa para referirse a los problemas personales, a los problemas entre las personas y a los problemas cuya solución es urgente. Y es por eso que cuando uno está en problemas, se dice in trouble y no in problems. La palabra trouble también es incontable en la mayoría de las situaciones. No podemos tener uno, dos, tres, cuatro troubles. Es simplemente trouble. Por ejemplo, I got in trouble for lying. I got in trouble for lying. Me metí en problemas por mentir. I got in trouble for lying. Esta persona está en problemas. Cuando uno miente y se mete en problemas, tal vez con sus padres, con sus maestros, con su jefe, quien sabe, ahora está en problemas que causan agitación mental o emocional. Tal vez porque uno ha sido castigado o va a ser castigado. We're in big trouble. We're in big trouble. Estamos en graves problemas. We're in big trouble. Diríamos esto si estuviéramos en problemas muy graves, o sea, un problema que requiere una solución ya. Digamos, tal vez que estamos caminando en el bosque y nos perdemos. Y si no encontramos la solución, no encontramos el camino, pues corremos el riesgo de morir allí o pasar mucha hambre y sed. ¿Quién sabe? Por eso decimos we're in big trouble y no decimos problems. We're in big trouble. You're always causing trouble. You're always causing trouble. Siempre estás causando problemas. You're always causing trouble. Usamos trouble porque cuando alguien causa problemas, normalmente es entre otras personas. Y cuando hablamos de problemas personales o entre personas, usamos trouble y no problems. You're always causing trouble. También podemos decir, tell me about your troubles. Tell me about your troubles. Cuéntame sobre tus problemas. Tell me about your troubles. Yo sé que dije que troubles es incontable, pero dije que normalmente es incontable. Cuando nos referimos a los problemas personales en términos generales, usamos trouble de forma plural. Decimos troubles. Tus preocupaciones, tus congojas, ese tipo de problemas. En ese caso podemos decir troubles. En ese caso podemos decir troubles. Tell me about your troubles. Ahora, habiendo dicho esto. Como la palabra problem es el término más general para referirse a los problemas, se puede sustituir por trouble. Excepto cuando se habla de estar en problemas, cuando decimos que alguien está en problemas, siempre se usa trouble. Y ahora, como repaso, tanto problem como trouble e issue significan problema, pero no se usan en las mismas situaciones. La palabra problem es la palabra más general para hablar de los problemas, pero se suele usar para hablar de los problemas de forma práctica, sin meter el elemento emocional. Y por eso cuando hablamos de los problemas matemáticos, siempre se usa problem. La palabra issue es más diplomático y menos negativo que la palabra problem, y por eso se usa mucho en los negocios y en la política. También se usa para hablar de los problemas o trastornos psicológicos. Y la palabra trouble se usa para hablar de los problemas que causan una agitación mental o emocional. Los problemas personales, entre personas, o cuya solución es urgente. Y eso es, ya saben la diferencia entre problem, trouble, issue, y cómo usarlos. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de esta clase. Si quisieran aprender más, pueden hacer clic aquí. Y si quisieran aprender inglés desde cero, pueden hacer clic aquí. Nos vemos en la siguiente.